Saludos a Recuerdos Café, claro que sí, fotografía y video A ver, no olvides el cable, comparen Levanta tus pies, por favor, si no es mucha molestia Un poquito más, un poquito, ok, ok Ahora sí, ok, saludos a Recuerdos Café, fotografía y video Para eventos sociales, claro que sí Y felicidades a Felipe Miguel Suárez Por cumplir este 29 de septiembre, un año más de vida Bueno, que sí, un saludo a eso Por ahí alguien está cumpliendo años Nuestro amigo Felipe Miguel Suárez Felipe Miguel Suárez, está cumpliendo por ahí Años, hoy, 29 de septiembre Un saludo muy especial para el compadre Está cumpliendo años Yo creo que sí, especialmente por ahí Para los novios y todos los familiares Esta la bonita noche, cuando tenemos Suzuna dice, mi ranchito por ahí Para la gente que nos está cumpliendo esta bonita noche Suzuna dice, por ahí echando todo lo que va Mi ranchito, compadre, vámonos, gracias Suzuna dice Por allí hay otra mountain, montaña No des tres manos, se oculta el cielo Quedó mirando y está triste Y a tomada, y a mi no a los Ahí pasé yo, mis años Allí encontré mi primer amor Y fueron los de cien años Los que mataron a mi noción Ay, corazón que te va a nunca volver No me digas adiós Fue y alejar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Una mujer casada me dice que deje morir Me explica, no me hagas nada Que ella me quiere seguir De tener a consentida Pero no tenga ya Si debe perder la vida Y su resto Dios lo tendrá La quise y la quiero Y no la podré olvidar Mi marido andaba diciendo La traición me ha de matar La suerte a los dos Nos toca, no es tan solo mi querer Tu marido ya nos toca Tú vas a ser mi mujer Y yo que ni pluma tengo Tengo querida, yo que... Por una mujer casada me dicen que deje morir Me explica, no me hagas nada Aunque ella deje de seguir De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta, valedor? Esa de vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Y por qué me ves tomando Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Yo te aseguro que te quiero De ademirás Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca a sembrar surco de arroz Yo te enseñaré Yo te enseñaré Chavaca Como se mantuelas Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Vamos a dar un saludo A ver si lo graba la cámara por favor Por ahí nuestro amigo Por ahí alguien está cumpliendo años Nuestro amigo Felipe Miguel Felipe Miguel Suárez Está cumpliendo por ahí años Hoy 29 de septiembre Un saludo muy especial para el compadre Está cumpliendo años A ver A las 11 de la noche Que dulce estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitar a los mandangos Su madre se lo decía A mi mamita en el corazón Y que no vaya a su madre Y que no vaya a su madre Y que no vaya a su madre Solo quito mal Uno le desvito como de copas ¡Gracias!